¡Bien! ¿Un verdad? Me tocó durante la pandemia, durante COVID. Fue un proceso muy largo, muy complicado. Pero cuando Demian me marcó, él me dijo que yo iba a ser el autor de Máster Babilona. Pero no, entonces tenía que terminar cierto. Y pensé que me estaba dando a un amigo así. Pues nada. Yo creo que el momento en donde todo lo entendí, no sé cuánto pasaba, fue real. Fue cuando conocí a Margo. Margo y Robin. Wow, yo he visto la película, pero cuando la vean, de verdad, Marla es impresionante. Y hice una lectura con ella y eso fue como el visual de ella tomando ese esquema. Y de ese día, ahora creo que todo va a ser una cosa más de experiencia, es verdad. Ese fue como el momento de pellizquenme, que esto sí es real, que no me lo estoy soñando. Bueno, ese y después casi todos los días. Creo que le quedó más que claro que no vamos, ¿no? Ahora, ¿con quién más compartes escenas tú en la película es justo con Margot Robbie y con Brad Pitt? ¿Cómo fue compartir con estos dos grandes actores que nos ha tocado ver, porque crecimos, sobre todo con Brad Pitt? ¿Y cuál es como alguna anécdota o algo que te va a sacar de las experiencias que compartiste con ellos? Pues tengo que decir que la mejor experiencia actoral que yo he tenido en mi vida y algo que creo que a mí me terminó de hacer como actor, o me permitió empezar a decirme actor a mí mismo y creerme, fue trabajar con Margot Robbie. Gracias. 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 Finally, I want to know, have you properly introduced them to Mexico City? What have you eaten? What have you drank? What have you visited? A ver, querido, nos cuente si ya les dio una visita apropiada a la Ciudad de México, si ya los llevó a comer, si ya les enseñó de qué se trata nuestra cultura. ¿Les puedo pedir algo antes? ¿Les puedo pedir algo antes? ¿Le podría dar un aplauso a Demia Chaceli? A una vez. Estas dos personas me cambiaron la vida. Las voy a amar por siempre. Y bueno, no tienen mucho tiempo. O sea, cuando estás haciendo tours de prensa, tienes un día y unas horas para conocer. Pero hoy llevé a Demia a comer tortas sobales. Y tacos de baltacor. Y le gustaron bastante. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Delicioso. Y le gustaron de baltacor o no? ¿De baltacor tacos o no? ¿De baltacor tacos? 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 Yo me le gustaron. Sí, sí, sí. Ah, so good. Ah, so good. Y a lot of people have been introducing us to Mexico. The minute he first came to LA, he brings presents every time he comes. Our bookshelf is cruel. Mexican things that they bring us up. So, the introduction has been long, long golden. And I think that's also beautiful about the film. There's a lot of Spanish. There's a lot of talks about integration, about people that are just trying to make a better life. So, thank you for that also. So, let's enjoy Babylon. We invite everyone January 19, available in all of Mexico. Congratulations to the three of you. This is truly a masterpiece. Enjoy your night. A big round of applause. A big round of applause for Danielle Chesel, Olivia Hamilton. And Alex. Yes. 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 Thank you. Yes. 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 Yes.